Ya vamos con Daniel Bisoño, quien este fin de semana reapareció en redes sociales como para poner un estate quieto y decir ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ya voy para Ventaneando otra vez, eh! O sea, no, 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 ¿por qué? No le contraten al de Mexicali, ahí voy. Es que querían contratar al Copetudo, ¿no? No, no querían, o sea, fue un rumor que a lo mejor él se inventó. Y creo que lo invitaron, no sé si lo invitaron, si estuvo o no. A TV Azteca. A TV Azteca, pero Ventaneando desmintió que fueran a contratarlo. Ajá, sí, porque anduvo con Jorge Garralda ahí en los foros, ¿no? Y luego se fue a sentar a una de las sillas de Ventaneando. Y entonces ahí todo el mundo dijo él mismo. Pero él mismo, ¿no? Como que bromeó con el... Que estaba diciendo que es medio payaso, medio divo. No sé. Estaba leyendo, yo no lo conozco, pero estaba leyendo que sí es medio petulante el Copetudo. Oye, que dicen que cada vez que se hace más viral le crece más el copete al... ¿En serio? Al conductor ese... ¿Cómo se llama? Tiene un apellido muy peculiar. Ah, Gustavo Malpocoquín, Malcopín, Malcopín. Te digo, es que tiene un apellido que no me aprendí. Bueno, el caso es que Daniel Bisoño, que también te miren, tienen un copetazo de copete a copete. Ajá. Hasta los comparaban y decían, mira, la sustancia. La sustancia. Malcapín, Macalpín. Muchas gracias. Ay, gracias. Y entonces escribió este mensaje que les vamos a poner en pantalla el buen Tani, que dice... Los leyes de mi corazón, les saludo desde la parte casi final de mi recuperación definitiva. Los extraño, pero ya muy pronto estaremos de vuelta, así que agárrense tanto que platicar y decirles, les mando un beso con cariño. Ya estamos calentando motores y no vayan a contratar al de México. Y ponía un emoji de diablito. Emoji de diablito. Ajá. Y entonces Daniel Bisoño, pues, dijo que ya está en la parte final de su recuperación. También subió unas imágenes de que su hermana cumplió años. Le hicieron un pastelito ahí como en la casa de Daniel. Y entonces ahí estaba Daniel cantándole las mañanitas. Y yo lo vi bastante bien, ¿eh? Debo decirte que en las imágenes yo lo vi muy bien, lo cual nos da un gustazo, muñeco. Daniel Bisoño, que estés bien, que te recuperes. Qué padre, qué padre que regreses con todo, que recuperes tu vida y revalorando todo seguramente, ¿no? Y replanteándose muchas cosas, lo cual está padrísimo. Oye, me están diciendo, es que yo, de verdad les soy honesto, yo no vi el video de Michel Viet. Y entonces me están diciendo que como que los colores de piel de uno y de Soberón, o sea, de Soberón. Porque Soberón siempre ha sido muy moreno, ¿no? Pero que los colores de piel... Bronceado, ¿no? Ajá. No moreno, bronceado. Este, pues los colores de piel, no. No. No hacen más. ¿Con él? Ajá. O sea, que el que me lo escribió me dice, mi amigo, que él cree que no es Héctor Soberón. Ok. Bueno. Siempre a debate. Sí, sí, pues sí. Aparte, hay una cosa. O sea, ellos dos lo saben. O sea, ellos dos saben la verdad. Ajá. Entonces es lo más fuerte que, pues, si ella dice esto, como digo, sería muy villana y yo no entendería por qué lo odiaría tanto. Porque en realidad su matrimonio no fue, no fue tan caótico. O sea, no hay un motivo para que Michel diga, es que si le voy a molestingar la vida, ¿no? Que sepamos. O, este, o también cabe la posibilidad de que a lo mejor sí dijo, voy a decir que es él, y luego se puede arrepentir, pero ya no puede dar, ya no puede retirarse la palabra. Claro. Ya no, porque lo ha acusado de algo muy tremendo y ya, y el alto costo que ha tenido en la vida de él, pues es muy grande. Sí, eso es la carrera, hoy que es papá y todo lo que le dicen a sus hijas, está cañón. Sí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues yo le creo a la traviesa, yo le creo a, ok, acá otras cosas medio picantes, porque culparlo a él, ya pasaron años y sigue manteniendo ella su versión, dice Sole, yo también le creo a Michelle, dicen por acá, y bueno, Héctor se contradice mucho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque apoya la ley que apoya a Luis de Llano, dice Juan López. Ok. Ok. Ok, ok, el público intimidad, como que no fue caótico, como que no fue caótico, dice Amanda, el público intimidad es, ok. Bueno. ¿Qué dijo? Que como que no fue caótico. No, pero es que, por ejemplo, hay el matrimonio de Luis García y Queda del Castillo, lo que se dice cómo terminó, narrado en un libro de ella, ¿no? Que terminaron a golpes. Sí. ¿No? Entonces, no es lo mismo que se contó por el truene de Michelle y de Héctor. Y el video sale cuando se divorcian. Claro. O sea, si alguien cree que el video salió en medio de la relación, pues está equivocado y desinformado. El video sale cuando ellos se divorcian. Bueno.